Hola, soy Crystal Diamond Miss Pauzo 2013. Los invito a la quinceava marcha de la diversidad sexual por los derechos plenos. Nos reuniremos este sábado 5 de octubre a las 2 de la tarde en Plaza Italia. Los invito que asistan con sus familias, sus amigos, sus mascotas. A nuestros amigos fotógrafos que registren este evento. A los actores, rostros televisivos y políticos que marchen con nosotros. Recuerden, 5 de octubre a las 2 de la tarde en Plaza Italia. Libérense, cuídense, porque yo, Crystal Diamond, me siento plena. Besos.